Sí, muy bien, muy bien, los muchachos con mucha disposición. Se ha trabajado de acuerdo a la planificación del profesor Luis. Todos tienen la misma intención, el mismo objetivo. Yo creo que eso es muy importante porque hay que preparar al equipo, más que todo en la parte física, sin olvidar lo técnico y lo táctico, que también va acompañado y lo hemos trabajado. Y ahora vamos hoy en la tarde, viajamos a Champerico, va a ser esta semana, donde va a ser el punto máximo, el punto más alto de lo que es la preparación física y esperamos hacerla de la mejor manera. ¿En cuántas rutinas de trabajo se va a trabajar directamente en Champerico o profe? Van a ser dobles jornadas, una en la mañana y otra en la tarde, de acuerdo a lo planificado. Yo pienso que este es el refuerzo que se hace, el acondicionamiento necesario para estar en buenas condiciones y hacer una buena temporada. ¿Dónde se gana bastante para lo que va a ser el desenvolvimiento del torneo a partir del próximo 27 de julio, esa pretemporada? Sí, sí, así es. Ese es el objetivo, tener al equipo en las máximas condiciones para comenzar muy bien el torneo. El primer partido es de local y hay que aprovecharlo y estar en la condición máxima para poder, desde el inicio, sacar un buen resultado y ganar el primer partido. Y bueno, ya se cuenta hoy con dos refuerzos que llegan, directamente el caso de Borzanteliz y de Rafa González, que se unen al trabajo. Sí, así es. Ellos tuvieron un permiso especial por lo que terminaron trabajando, terminaron más tarde y entonces ahí se les dio la recuperación correspondiente. Ahora ya se unieron el trabajo, trabajaron de muy buena manera y ya están en el grupo. ¿Cómo va el trabajo, profe, ahí asistiendo al técnico y también teniendo ese trabajo directo con el profesor Luis Velásquez para lo que es el inicio del torneo? No, así es, así es. Siempre alentando a los muchachos, viendo que los trabajos se hagan de la buena manera, tratando de que los tiempos sean los más accesibles, los más importantes en los recorridos, en los esfuerzos que hacen y ellos están conscientes de eso y estamos contentos, motivados, porque los muchachos lo están haciendo de la buena manera. Esta semana finalizarán en Champerico, luego me imagino que va a venir ya el trabajo específicamente de fútbol, porque se van los días, profe, casi estamos a un mes del arranque del torneo. Sí, así es, así es, como le digo, el punto máximo es el trabajo de esta semana, después ya se bajarán un poco las cargas, se tiene un partido amistoso, nosotros regresamos el viernes de Champerico, el sábado tenemos un amistoso que va a caer muy bien y ya descansamos el domingo y después ya se planifica el trabajo de las próximas semanas para estar a punto en el inicio del torneo. ¿Cómo analizan ustedes la predisposición del grupo de jugadores que está con el equipo en esta nueva temporada, profesor? Muy bien, muy bien, consciente, se ha armado un bonito grupo de acuerdo a lo que se pidió, a lo que se quiere, se quiere un equipo combativo, guerrero, y que todos sean unidos, sobre todo la unión del grupo que es importante y también en eso se ha trabajado, en eso se pensó y se está logrando eso primero y de ahí vamos con los objetivos que los vamos a ir consiguiendo paso a paso y esperamos conseguirlos. Y que definitivamente, bueno, el jugador tiene que poner de su parte también para que esto vaya de la mano a lo que ustedes planifican y evitar también ese tipo de situaciones que sean del tema de lesiones. Sí, así es, ellos saben que tienen que tener el descanso necesario, la alimentación también recomendada para que puedan asimilar muy bien el trabajo, prevenir cualquier lesión, cualquier enfermedad, cualquier resentimiento y llegar muy bien al inicio del torneo.